Auspicia, este programa. Para el bien común. Bueno, hola, 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 ¿cómo les va? Segundo programa de El quincho de los sabores. El quincho de los sabores, de la amistad y del buen humor. Lamentablemente, teníamos un montón de proyectos para este programa, pero no nos podemos llevar a cabo por la pandemia, por lo que estamos viviendo y le prometemos que para próximos programas vamos a tener un montón de cosas nuevas, mientras podamos. Visitas, personajes de nuestro pueblo, van a cocinar con nosotros. Si vos querés cocinar con nosotros, solo te debés escribirnos o hablar al canal y coordinamos. Quiero agradecer la repercusión que tuvo el primer programa donde cocinamos las mollejitas. Mucha gente nos habló, que les gustó, nos han visto y nos alentaron a seguir. Para ellos es que hoy pensé en hacer algo que lo podamos hacer en casa. Suponete, el domingo, te levantás y le decís a tu mujer, mi amor, hoy cocino yo. No, pero te va a decir seguramente, no sé cuál es el caso. Muchos de nosotros cocinamos. Pero por ahí te dice, no, no sabés. Entonces, déjame. Entonces vos, que ya tenés anotado todo esto que vamos a hacer hoy, empezás a cocinar. Hoy unas empanaditas al uso nuestro, más o menos como lo acostumbramos a hacer en la zona, y con alguna cuestioncita mía. Y una tarta de frutas. En este caso me regalaron unos higos y lo vamos a hacer con ellos. Bien, hablábamos de dos recetitas, diría yo, divertidas Las empanadas, las típicas, las que usamos nosotros, las que hacemos normalmente Con algún agregado novedoso Y una tarta de frutas Hay frutas de estación Yo en este caso conseguí unos higos que me regalaron Así que lo vamos a hacer con higos Arrancamos haciendo nuestra propia grasa Para las empanadas, para la masa y para la preparación, el proceso de los vegetales y de la carne Le va grasa Nosotros la vamos a hacer con nuestra propia Esto es, grasa de la que sacamos Yo la voy juntando los asados, viste Cuando se excede en grasa el corte Bueno, agarramos esto Estos pedacitos con un poquito de carne Esto van a ser, fíjate Esto por ejemplo, es la punta del vacío Acá tenemos un poquito de la arrachera O la, el nervio, el perdón, el músculo del estómago Esto le va a dar Esto lo vamos a usar en otro programa Para hacer chicharrones Y vamos a hacer recetas con chicharrones Este es el cuadrito que viene tan crocante en los chicharrones Vamos a ponerla a calentar Para obtener nuestra grasa Para cocinar las empanaditas Dijimos que vamos a poner la grasa A calentar Va a decantar Va a cocinar los pedacitos de carne Los va a dejar crocantes Los mismos que los cueritos Eso en otro programa Vamos a explicar como hacer los chicharrones Y vamos a hacer recetas con chicharrones Por ahora vamos a dejar que se vaya haciendo Nosotros ya tenemos nuestra grasa ya filtrada Ya preparada Sin los residuos propios de cualquier cocción de este tipo Vamos a hacer entonces La masa de nuestras empanadas Vamos a calcularle más o menos para 3 docenas de empanadas Es un kilo de harina Es 200 gramos de grasa Dos dedos Tres dedos De una cacerolita Agua con salmuera O sea, agua con sal Ya la vamos a poner a calentar Esto es sal Le vamos a poner la sal Y le vamos a poner un chorrito de leche Para hacerla más suave a la masa Bien Esto lo llevamos A hervor Un poquito de leche Un poquito de agua Y la sal Para hacer una salmuera Para hidratar nuestra harina Y hacer nuestra masa para empanadas Tres docenas Dijimos un kilo de harina aproximadamente Nunca doy las cantidades exactas Porque por ahí vos no tenés el kilo de harina Porque la usaste un poquito para otra receta Entonces vos mismo tenés que adaptarte Ponerle un poquito menos de agua Vos mismo tenés que calcularle un poquito menos de grasa Bien Vamos entonces Con el kilo de harina Hacemos Un huequito Un volcancito En el medio Esto es como un cráter De volcán Vamos a echarle La grasa De esta forma Y vamos a integrar Esa cantidad que el gruco está de Lo pasamos Damos vuelta Utilizamos un ferol Muy cómodo Muy amplio Sobre un trapo húmedo Para que no patine Para que no se mueva Y haga más cómoda La preparación De esta forma Ves como van quedando brumos Se va amalgamando Nuestra materia grasa Con la harina Yo utilicé en este caso Harina 4.0 Pero podés usar harina 3.0 La que tengas Bien Llegó el momento del agua Vamos a disolver La sal Que queda en el fondo Perfecto Nos lavamos un poquito Las manitos Siempre Siempre Y nunca está de más El lado de manos La desinfección de tablas En la limpieza De nuestros elementos De trabajo Vamos entonces Con el agüita La salmuera Con un poquito de leche Incorporamos Y vamos Integrando Bueno Vamos a ver Cómo queda este masivo Vamos a tener que lograr Una masa Lisa Suave Que va a descansar Muy poco Qué empanadas Nos vamos a comer Cacho Qué empanadas Por Dios ¿Viste el corte de cabello Cacho? Vainilo Peralta Anoche Y sí Viste que están todas cerradas Las pelucarías Es un problema Me solidarizo Con toda la gente Que Bueno Que no puede Desarrollar su actividad Nosotros Gracias a Dios Podemos cocinar Bien Vamos a ponerle Un poquito Más de agua La rescurrase Le vamos a poner Un poquito De harina La verdad Que Si Le puse mucho Vamos a ponerle Un poquito Más de harina Muy bueno Muy buena La repercusión Del primer programa Che de las mollejitas Me encantó La cantidad De gente Cacho La cantidad De gente Que nos habló Le agradezco Todos Gente de San Francisco Gente de España De Madrid Bueno Gente de todos lados Bueno Le vamos a agregar Un poquito de harina Como decíamos Porque está un poquito Muy húmeda Seguimos integrando Y ya estamos En condiciones De sacarla Así Así Seguimos Así Tiremos esto Y seguimos Amasando ¿Ves como va Tomando forma? Esta es más o menos Ya la consistencia Que necesitamos ¿Qué opinas El estilo Amasado? Mira Seguimos Amasando Un poquito Y ya La tenemos Cacho Esto va A descansar 15 minutos Aproximadamente Esta forma Lo vamos a tapar En el mismo bol Donde estaba ¿Estamos? Lo vamos a tapar Un poquito De fil Ahí estamos Preservamos Lo vamos a tapar Bueno, vamos a dedicarnos a nuestra carne. Yo decidí para esta receta de empanadas criollas utilizar dos carnes, una que voy a hervir y una que voy a sartenear o lo voy a cocinar en una chapa. Esta combinación de técnicas es para darle un poquito más de crocancia en algunos casos, para conservar el sabor de esta carne de novillo y la terneza de la carne de nalga. Bien, lavamos bien los cortes, hay que desgrasarlos bien. Siempre que procesemos carnes debemos tener en cuenta la higiene de las tablas y los utensilios. Si es pescado, mucho más, aún más. Desinfectamos bien la tabla y estamos en condiciones de procesarla. Lentes. Los vamos a poner ahí arriba y vamos a cortar la carnecita, la nalga. Siempre bien desgrasadita. Acá hay unos pequeños trocitos. Cortamos todos los excesos de grasa. Se me hace agua la boca. Acá hay unos cueritos, tejido cognitivo. Lo vamos a sacar también. Lo juntamos de esta manera. Lo vamos a cortar en cubitos, cubitos muy pequeños. Y a dos, tal vez. Y la técnica de cortado de cuchillo es, aplanamos la pieza, cortamos en tiritas, de esta forma. Y luego, al revés. Muy bien. Acá tenemos nuestra nalga cortada a cuchillo, listo para llevar a la cacerola y pegarle un hervor. Esta carne es distinto, esto vamos a sartenearlo y vamos a combinar las dos técnicas. Muy bien. Entonces dijimos, nuestra nalga y ahora sí. Esto es arrachera o entraina. Este es un corte muy grasoso, carne dulce, le dicen algunos. Además, hay que limpiarlo bien. Este es un corte que viene con mucho desperdicio. Vamos a limpiarlo de esta forma. Y vamos a hacer lo mismo que con el otro. Tiritas finas. Muy bien. Esto también lo vamos a cortar en daditos. Muy bien. Ahí estamos. Entonces tenemos nuestros dos cortes, uno para sartenear, uno para hervir. Tenemos, decíamos, nuestras dos carnes que vamos a combinar. La cocción, esta es nuestra nalga, que va a ir a hervor. Cuando rompa el hervor el agua, ahí lo ponemos. Se sella, la sacamos. La carne dulce, la carne arrachera, la entraña, la sarteneamos con un poquito de aceite de oliva. Que ya lo vamos a hacer. Calentamos un poquito la sartén. Echamos nuestra carnecita. Cuando tome color, ya está. Un poquito de sal. Bien. Y un poquito de pimienta. Perfecto. Va tomando color. El agua ya está hirviendo. Vamos con nuestra carne. Revolvemos. Y apenas esto cambie de color, está listo para retirar. Bien. Tenemos nuestra carnecita de la sartén lista. Tenemos nuestra carnecita hervida lista. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar todo a una placa. Apagamos los fuegos. Echamos. Muy bien. Esto lo vamos a espumar. Agarramos este elemento. Apagamos el fueguito. Y lo llevamos. Y lo llevamos. Los vegetales los vamos a hacer al wok. Vamos a ir procesándolos. Miento rojo dijimos. Miento amarillo. Miento amarillo. Miento amarillo. Miento amarillo. Miento amarillo. Muy bien. Esto lo vamos a reservar para la última parte del armado del comado o relleno de nuestras empanadas. Miento amarillo. Bueno dijimos. Tenemos nuestro wok. Lo vamos a calentar. Cebolla. Pimientos. Van a ir adentro. con un poquito de manteca clarificada y un poco de la grasa que habíamos utilizado muy bien muy bien y ahí vamos con nuestros vegetales una vez calientes nuestros vegetales un poquito de sal para que vaya alargando el agua que tengan y nos preparamos para condimentarlo el condimento por excelencia de la empanada es el comino así que le vamos a poner una buena cantidad pimentón y ají triturado cuando tengas que elegir ají triturado yo prefiero siempre los del norte vienen prácticamente enteros con la semilla completa pedacitos de piel las nervaduras del fruto un poquito de pimienta y esperamos que transparenten bueno ahí ya estamos vamos a probar en este momento vamos a incorporar las pasas de uva yo elegí las sultaninas sin semillas las morochas pueden ser rubias y calentamos con la preparación muy bien en un momentito vamos a ingresar la carne nuevamente para que se caliente y se amalgamen los sabores y vamos a volver a enfriar bien ahora muy bien en este momento nuestro cebollito verde cebollino sin mucha cocción para que aporte crocancio integramos empanadas cacho nos vamos a poner empanadas muy bien un poquito de manteca le voy a poner se vea el color cacho lo vamos a acomodar en la placa nuevamente para que se enfríe ya esto va directamente a nuestras empanadas todavía tenemos que hacer el coso todavía tenemos que hacer los discos muy bien una vez que tenemos embandejado digamos nuestro comado el colorido que tiene esto buenísimo lo dejamos enfriar para luego proceder al llenado de los discos vamos a un corte y cuando volvemos te enseño a hacer los discos inicio inicio espacio publicitario cooperativa de provisión de servicios públicos de freire limitada energía internet televisión por cable televisión digital agua y cloacas banco de sangre venta de materiales eléctricos seguro de sepelio cooperativa de provisión de servicios públicos freire limitada desde 1952 trabajamos para el bien común cooperativa agrícola ganadera y de consumo freire limitada trayectoria y confianza más de 60 años de trayectoria en el mercado innovación continua 8 rubros y más de 600 productores para multiplicar sus posibilidades y sacar el mejor provecho de su producción inversiones constantes en infraestructura para brindar más y mejores servicios a nuestros asociados tecnología de vanguardia aplicada a todos los procesos cooperativa agrícola ganadera y de consumo freire limitada al servicio de sus asociados la vida es más feliz debajo de la tapa naranja dulce de leche Manfrey el más premiado de la historia Manfrey solo con la mejor leche super 29 super todo el año super oferta super en precio super en calidad todo lo que usted necesita está en el super 29 super 29 estamos con vos acompañándote en cada uno de tus logros deportivos porque entendemos que promover y fortalecer la práctica de un deporte es valioso para tu bienestar aportando en infraestructura porque sabemos que ayudamos a generar espacios adecuados para tu crecimiento Asociación Mutual 9 de Julio Olímpico estamos con vos y cada día más cerca si necesitas renovar tus anteojos Optica Suco te espera con la nueva temporada armazones que ya son tendencia en todos los estilos clásicos modernos descontracturados atrevidos colores plenos y en degradé Optica Suco 21 años de trayectoria en confort moda y tecnología Rock Embragues 36 años de trayectoria al servicio del cliente repuestos de frenos y embragues recambio de placas y discos la línea más completa en repuestos originales y accesorios de todas las marcas Rock Embragues 36 años al servicio del cliente de Rubén Gutiérrez Alberdi 139 teléfono 46 21 69 la gran promoción cumple 25 años con premios que son para volverse loco la gran promoción 45 millones en premios con premios aniversario un Peugeot 5008 una moto BMW un Ford K un viaje a Europa un viaje a Cuba y 40 millones de pesos en efectivo sumate a la locura de la gran promoción 25 años repartiendo alegrías la gran promoción fin espacio publicitario bueno vuelta al corte ya estamos preparando nuestro método de decocción las empanadas esta va a ser la parte frita donde vamos a combinar grasa primero el jugo bovino o la grasa o la grasa que sacamos de nuestros cortes bien grasos que lo habíamos hecho en una cacerola al principio y aceite de oliva un litro de aceite de oliva que va a aportar aroma y a la vez no va a permitir que el aceite se nos queme porque el aceite de oliva tiene un punto de hume un poco más elevado y otros métodos de decocción con grasa bien color verde y el aceite de oliva muy bien bueno vamos a comenzar entonces con los con nuestros discos teníamos reservada la masa la que vamos a darle un poquito de forma alargada de esta forma la vamos a cortar en trocitos así estos trocitos le vamos a dar le vamos a volver a dar una formita alargada y vamos a cortar en otros pedacitos para que cada pedacito de eso ya va a ser nuestro disco las masas para empanadas pueden ser hojaldradas pueden ser sencillas como esta podes incorporarle harinas integrales muy bien cada trocito vamos a convertirlo en una pelotita de ping pong cada pelotita de ping pong va a ser una tapita para estirarlo podemos utilizar dos métodos este el mexicano es un aparato que se utiliza para hacer las tapas de los tacos y si no un palito de amasar vamos a apagar el fuego en nuestro aceite para que no se nos queme después lo calentamos nuevamente seguimos vamos a probar con el palo de amasar primero la forma reservamos vamos a probar con este centro lo ayudamos un poquito y le damos mira muy bien y ahora lo ayudamos con el palito muy bien bueno nosotros ya tenemos algunos discos preparados ya vamos a limpiar esto y vamos a enseñarte a armar las empanadas amasar ¿no? 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 Mirá, mmm, increíble, increíble, muy bien, bueno. Esperemos que este programa tenga la acogida, la repercusión que tuvo el primer programa, que nos encantó, infinidad de saludos, infinidad de felicitaciones, eso nos alienta a seguir, vamos a ver que sale, pero vamos a seguir. Muy bien, acá tenemos aceitunas para incorporar al relleno de cada empanada, a algunos les gusta, a otros no, entonces en este punto que hacemos, le ponemos si queremos, si no queremos no le ponemos, le ponemos un poquito, le ponemos mucho, según como te guste, algunos la incorporan al relleno, al comado, en el momento se está cocinando, otros, como es mi caso, nos gusta ponerle un pedacito a cada unidad, a cada empanada. Ya tenemos prácticamente todo listo, falta algún detalle, los huevos por ejemplo, acá tenemos huevo duro, algunos le ponen, otros no, nosotros le vamos a poner. Para pelar los huevos, los ponemos acá adentro, batimos, y ahí está, listos para pelarlos. Vamos, miren que es fácil. Huevito, lo cortamos de esta forma. Bien, bueno, tenemos nuestro comado ya frío, listo para rellenar nuestras empanadas, tenemos las aceitunas, tenemos los huevitos, solo falta armarlas. Para armarlas, tomamos un disco, la mano, un poquito de comado, en el centro, al abrigo de la mano, una aceitunita negra, una aceitunita verde, un trocito de huevo, de esta forma, y cerramos. Apretamos así, 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 así. Bueno, para el repulgue, cosa que nunca, nunca pude hacer, esta es más o menos la técnica. Más o menos, esta me salió mejor. Y vamos armando. Bueno, ya tenemos nuestras empanaditas listas, acomodaditas, en una placa enmantecada enharinada, para que no se peguen, sencillamente, y al horno. El horno debe estar caliente. Muy bien. Creo que son 15 minutos, aproximadamente, ya lo vamos a ver. Y ya tenemos nuestro aceite listo. Vamos a probarlo. Como probamos el aceite, le sacamos un pedacito de masa a la empanada y lo tiramos adentro. Si viene para arriba, rodillo de burbujas, está listo para freír. Muy bien. Es el caso de este aceite. Vamos a poner nuestras empanaditas. Una adentro. Vamos a esperar un ratito para que no se enfríe el aceite, vamos a ponerla a poquito. Otra. Otra. Y otra más. Estas ya van estando. Mirá el colorcito dorado que están tomando. Así que están listos para sacarlos. Mientras tanto, vamos a hacer, con una bolsa de harina, vamos a sacar unas hojas que van a ser de papel absorbente. Este es lo ideal. Vamos de esta forma. Y las vamos sacando. Ahí estamos. Con la primera tanda. Vamos con la otra. No es la hora de probarla, cacho. Vamos. 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 Bueno, nuestras empanaditas, las del horno, yo diría que ya deberían estar. Vamos a ver. Muy bien, bueno, acá hay algo que se está quemando, se trata de la harina de la enmantecada. Muy bien, le falta un poquito. En este punto yo lo que haría es pintarlas con un poquito de huevo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar un huevo, heladera, huevito, un casito, elevamos el huevo, lo recibimos acá, lo tiramos en su, ¿cómo se llama? Un pincelito, a ver, acá, batimos, pintamos. Tipo pastel sale esto, muy lindo. Muy bien, vamos a ver cómo está esto, tomamos un trapito. Yo diré que ya está, Anchi, yo diré que ya está, Anchi. Sí, señor. Vamos a ponerla acá arriba. Mirá, mirá, mirá. Bueno, son empanadas para quedar muy, muy bien. Bien, escúchame, la receta es sencilla, muy simple, tiene vegetales, los más comunes, un poquito de pimiento, un poquito de cebollino, un poquito de cebolla criolla y aceitunas y huevos para el relleno, para terminar el relleno. La carne se cocina en dos pasos y con dos técnicas. Una carne con mucho gusto, muy, muy, muy sabrosa, como es la de la entraña, cocinada en el sartén. Y una pulpa que le va a aportar terneza al relleno de nalga cortada en bifes y luego en cubitos pequeños a cuchillo. Integramos comino, que es lo tradicional, y armamos nuestras empanaditas con una masa muy sencilla. No utilizamos masa hojaldre, solamente un sobado rápido y ya lo hice, y armarlo. Es para quedar bien. Agarrás el domingo temprano, juntás los elementos y te pones a cocinar. Luego de esto nos vamos al postre, que ya lo tenemos más o menos acomodado. Pero antes, vamos a probar esto. Bien. Cortamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Una vez terminadas con nuestras empanaditas, listos y preparados para hacer el postre, una tartita de frutas, en este caso higos, nos vamos a lavar las manos, bien lavaditas, nunca abunda el lado de manos, siempre hay que hacerle un jabón común. Bien, en algún otro programa invitaremos a alguien que entienda el tema, hablaremos de contaminación cruzada, tal vez algún ecónomo, no sé, quien pueda ayudarnos en ese tema. Mientras tanto, lo que debemos hacer es siempre tener todo desinfectado el área de trabajo. Bien, vamos con los ingredientes de nuestra tartita de higos. 300 gramos de harina, la vamos a cernir y la vamos a poner en un ferol, 100 gramos de azúcar imparpable y 200 gramos de manteca, en este caso manfred, yo siempre recomiendo y elijo esta mantequita, lo mismo que la crema. Bien, dijimos que cerníamos la harina en el ferol, de esta forma. Esto es para que no se formen grumos, para que sea más suave la masa. Muy bien. Mezclamos el azúcar con la harina y la manteca en pequeños trocitos. Todo esto lo vamos a integrar hasta formar una masa arenosa, de esta forma. Si no tenés higos para hacer esta receta, podés utilizar duraznos, hay manzanas en la verdulería, hay frutas de estación, hay unas ciruelas, he visto, todo se puede utilizar. Este, yo elegí higos porque me lo regalaron y queda muy rico. En el caso de que no se integre, enseguida le vas poniendo un poquito de manteca. Lo vamos a llevar a la tabla para amasarlo, integrarlo mejor y luego va a descansar un ratito en la heladera. Bueno, vamos a llevar a la tabla para terminar de integrar, de esta forma. Muy bien. Esto lo vamos a utilizar para llevarlo a frío. El color está perfecto. Muy bien. Una vueltita más. Esta forma. Muy bien. Ahí está. A la heladera. Vamos a tenerlo ahí unos 10 minutos y vamos a continuar con la preparación. Bien. Tomamos entonces nuestra masa que ya está fría en la heladera. La ponemos sobre nuestra tabla. Tomamos un molde ya enmantecado. ¿Ves? Bien enmantecado. La masa encima. La aplastamos. Debería quedar más o menos de un centímetro. Un poquito menos de un centímetro de espesor. La vamos a acomodar. Tiene que sobrefasar los bordes. De esta forma. Muy bien. Que cubra bien, bien todo nuestro molde. Lo apretamos contra los bordes. El sobrante lo vamos a cortar. Luego lo vamos a cubrir con papel aluminio. Muy bien. Muy bien. Más o menos de esta forma. Limpiamos los bordes. Vamos. Bueno, dijimos. Bien. Vamos a cortar los sobrantes. De esta forma. No es lo mío. El tema de la repostería. Pero esto es lo que queda. Pinchamos el fondo. La forma. Y forramos con papel aluminio que ya tenemos preparadito acá. Para que no pierda la forma, un poquito de porot. Y vamos al horno. Moderado fuerte. Calculo que en 15 minutos tiene que estar. Adentro. Bueno. Vamos a ver cómo está esto. Esto está espectacular. Ahora hay que dorarlo un poquito en donde está el papel. Vamos a ir así. Sacaré esto. Esto. Sacamos, 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 sacamos. Sacamos, 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 sacamos. Sacamos. Muy bien. Ponemos acá. Reservamos. Reservamos. Sacamos los lentes. Vamos a dorar un poquito acá. Solo un poquito. Y después lo dejamos enfriar. Ahí está. Bueno. Esto ya está. Está increíble. La vamos a reservar. La vamos a dejar enfriar. Nada más que un poquito. Un ratito. Mientras tanto, vamos a preparar el relleno. Para el relleno, un huevo. Huevo y medio. Dos huevos. Las almendras. Son 100 gramos de almendras molidas, procesadas. Estas almendras las paso por el mixer. Y le incorporamos la crema de leche que la tenemos en la heladera. La buscamos y le metemos una cucharada generosa. Siempre la crema de buena calidad. Batimos. Integramos. Crema. Almendras. Procesadas. Y el huevito. Muy bien. Ya estamos en temperatura. La vamos a llevar a la mesa. Y vamos a proceder al rellenado. Tomamos. La crema con las almendras. Y el huevito. Lo echamos en la preparación. De esta forma. Muy bien. No tanto porque ahora tenemos que incorporar los higos. Y los higos van a hacer que aumente el volumen y chorree todo. Los higos tienen un pequeño blanqueado solamente para sacarle un poquito de dureza. Están cortados por encima, una cruz. Le hacemos encima. Y los rellenamos con una nuecesita muy pequeña de manteca. Una vez hecho esto, los vamos acomodando dentro de la tarta. Tarta. Bueno. Esto es todo hasta acá. Solo resta. Cubrirlo con azúcar. De esta forma. Y al horno nuevamente. Muy bien. Estamos listos para sacar nuestra tarta del horno. Muy bien. Vamos a decorarlo un poquito. Con este almíbar que hemos hecho acá, de azúcar negro. Y lo vamos a llevar al frío. Calculo yo a media hora, estaría listo para degustar. A la heladera. Bueno. Acá está nuestra tartita. Tiene un pintón impresionante. Vamos a cortarla para emplatarla. Bueno. Muy bien. Vamos a decorarlo con unas hojitas de higo. Y lo servimos con un poquito de helado de vainilla. Muy bien. Muy bien. Respecución de la ventana. ¡Listro! Los jugadores de la ventana. Un poquito de helado. Un poco de helado. Un poquito de helado. O sea. Un poquito de helado. Gracias por ver el video. Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Freire Limitada. Energía, Internet, Televisión por Cable, Televisión Digital, Agua y Cloacas, Banco de Sangre, Venta de Materiales Eléctricos, Seguro de Cepelio. Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Freire Limitada. Desde 1952 trabajamos para el bien común. Fue una producción de Canal 6 Cooperativo Freire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!